Hola amigos de Mixed News Colombia, yo soy Esteemán, quiero invitarnos este 2 de diciembre al festival Almas porque me voy a estar presentando este día al lado de grandes amigos y grandes artistas el festival va el 1, 2 y 3, 4 de diciembre y bueno, hoy vamos a poder oír mi canción Caótica Belleza que tengo junto a Natalia La Furcada el nuevo video que salió hace alrededor de un mes está super super bonito, así que lo pueden ver ya en Youtube y pues todo lo que se viene en este concierto va a estar increíble así que no se lo pierdan, allá los espero, un abrazo muchas gracias